En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades. Pero también sabemos que cada día se disfruta mejor Entre Amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos Entre Amigos. Bienvenidos a... Entre Amigos. Esta es tu radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Anthony. Y sí, estamos Entre Amigos en este maravilloso y precioso martes. ¡Martes! ¡Wow! El tiempo sigue pasando. Ya nos habían recordado en la junta última que estamos a la mitad del año. ¡Ya, tan rápido! ¡Wow, amigos! Gracias a Dios. Pero es tiempo de estar con los pequeñitos y esperamos que lo estés disfrutando con ellos. Yo sé que si tienes más de dos o aún uno, te puede volver un poquito loca porque hace que tu horario sea diferente. Pero esperamos que estés gozándote con ellos. Ya, y sé que para algunos de los jóvenes, ellos están como que... ¡Ay, ya pasó la mitad del verano! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya casi entro a la escuela otra vez! Así que ellos a lo mejor también están desesperados un poco. Sí. Bueno, amigos, te invitamos a que tú y tus pequeños en casa también compartan de la pregunta del día de hoy que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Y esa es la pregunta de hoy. Si pudieras vacacionar en cualquier lugar que nunca has visitado, ¿qué lugar te gustaría vacacionar y por qué? ¿Y tú a qué lugar dirías tú, Anthony? Antes hubiera dicho Israel, pero ya he ido. ¡Oh, yay! Se me hizo, se me concedió. Ahora diría Las Bahamas. Quiero relajarme un rato, estar en la playa. ¡Qué bonito! Te enseñé una foto anterior de Las Bahamas y está en un lugar muy bonito. Bueno, amigos, vayan y compartan con nosotros allí mismo. Yo tengo varios lugares en mi mente. ¿Cuál? Yo primeramente en los Estados Unidos quiero ir a ver lo que llaman New England, los New England States, los que están al norte. Como Boston, Massachusetts, yeah. Todos esos lugares, quiero visitarlos todos. Pero también me gustaría visitar Irlanda. ¡Oh, yeah! No sé por qué desde mucho tiempo lo he tenido en la mente. Y Grecia, obviamente, también. Grecia, sería uno de los lugares que me gustaría. Así que, amigos, ahí nunca he ido, pero me gustaría. Y obviamente, tal vez, viajar todos los países de Latinoamérica. ¡Uh, sí! Me gustaría mucho. Y también yo diría, si tienen fotos de lugares que han ido, eso nos ayudaría a los que no hemos ido a desearlo. A disfrutarlo y desearlo y decir, ah, ahí me gustaría. Compártelo en el grupo de Facebook. Entre Amigos, R-N-V. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Estamos en este precioso día recordándote que los chicos volverán a la escuela pronto. Pero mientras que están contigo, ¿por qué no tratas de hacer lo posible para pasar tiempo con ellos? En el consejo financiero del día de hoy te vamos a recordar de ciertas cosas que ya hemos hablado que tal vez se te chispoteó. Y dices, no recordaba que podríamos hacer eso para ahorrarte un poquito de dinero mientras que los chicos están en casa. Y ese consejo financiero es recordarte que el 4 de agosto es el día que le dicen The Great American Outdoors Day. Sí, queridos amigos, el 4 de agosto en el 2020 se hizo una ley llamada The Great American Outdoors que ayuda a los proyectos del mantenimiento de los parques nacionales, las tierras públicas. Y quieren celebrar estos días para que tú puedas ir a estos y visitar estos parques sin costo. Porque obviamente queremos disfrutar y conocer nuestra área, cada estado que tenemos. Y los Estados Unidos tenemos que recordar, es uno de los pocos países que en verdad mira la importancia en tener, cultivar estos lugares naturales, mantenerlos. Porque si no todo sería una ciudad y no tuviéramos lugares donde hay animales que están libres. Y nosotros podemos ir a ver y disfrutar de estos lugares. Así que tomen ventaja de este día el 4 de agosto para ir gratis. También recuerda que en tu comunidad es posible que tengan películas gratis para los chicos. Las librerías tienen programas para leer. También en línea yo miraba varios de las manualidades que hacen los niños con papel, con diferentes cosas. Esto es para mantenerlos ocupados amigos. Porque sabemos que dos, dos meses y medio se puede empezar rápido. Pero cuando estás en casita con ellos como que necesitas darles esa atención. Si están aburridos se van a meter en problemas. Ya, pero también recuerda que el tiempo como decíamos antes pasa y estos tiempos no los vas a poder recuperar. Así que también disfruta, haz memoria con tus hijos, que ellos vayan a recordar y conéctense. Porque van a regresar a la escuela, ya no van a tener ese tiempo ya juntos para aprovechar. Puede que sea mucha ahorita, pero después va a ser un tiempo que vas a extrañar. Sabes que sería bonito también, ya que están en casita, hacer, ya sabes que los niños pueden hacer tarjetas para cumpleaños, para el Día de la Acción de Gracias para Navidad. Haz que hagan todos esto hoy para que cuando llegue el tiempo ya está todo listo. Y ellos escriban su nombre y algo así más especial cuando llegue el tiempo. Pero sería bonito que cosas así son especiales para nosotros. Así que aprovechen el tiempo y diviértanse y no tiene que costar mucho. Exacto, eso es lo más importante, no tiene que costar mucho. Hay varias opciones para ti y esperamos también que el Señor trabaje a través de estas cosas para que tú y tus hijos tengan una relación más bonita. En Radio Nueva Vida siempre podrás estar entre amigos. En la cápsula del tiempo nos quedamos en Chicago porque hace 20 años, el día de hoy, en el año 2004, el Parque del Milenio fue inaugurado por primera vez. Millennium Park, ese es nuestro parque, muy lindo. Pero tiene el bin, también está la fuente que tenemos. Bueno, todo esto es parte de ese parque. Así que amigos, si no han ido, si no lo han visitado, vayan y recuerden de mantenerlo también limpiecito para que todos podamos disfrutarlo. Y para los que no saben qué es esto, lo más seguro, si una película, un programa ha tomado lugar en Chicago en los últimos 20 años, lo más seguro es que lo han mostrado. Así que ya lo has visto lo más seguro en una película, programa, pero ahí es el lugar donde cuando vas a Chicago, ahí es donde tomas todas las fotos generalmente. Allí mismo y puedes llevar a los chicos en tiempos cuando hay muchos árboles para que puedan pasar el tiempo muy bonito. Así que amigos, ahí está, esa es la cápsula del tiempo del día de hoy. ¿Hace cuántos años? Casi 20 años. 20 años el día de hoy. Se inauguró el día de hoy. Hoy es el 20 aniversario, 20th anniversary. 20th anniversary, ahí está amigos. Duodécimo, ahí está, el aniversario duodécimo. A mí no me preguntes cómo decir eso porque tengo que ir a hacer, lo tengo que googlear. Estás entre amigos. Anthony, estábamos hablando acerca de la sanidad del corazón. Es importante que tomemos ese tiempo. Así como todos decimos, cada seis meses tienes que ir con el dentista para que te chequeen los dientes, te hagan una limpieza, todo eso. También con el doctor, una vez al año se tiene que hacer. Cómo no, también ir con nuestro Dios Padre Todopoderoso y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Límpialo. Tal vez necesita sanidad desde el año pasado. Así que son cosas que necesitamos entregarle al Señor cada vez. Y creo que hasta hay un salmo de eso, como Señor escudriña mi corazón. Y yo creo que para eso pues tenemos la chispa de ánimo de hoy. Así que adelante amiga con la chispa de ánimo de este día. El ánimo para el día de hoy es este. Señor, sana mi corazón. ¿Puedes decirlo conmigo? Señor, sana mi corazón. A veces no nos damos cuenta cuánto carga y duele nuestro corazón por las experiencias amargas de la vida. Una vez, mientras yo sola limpiaba nuestra casa por motivos de mudanza, encontré unos documentos que me hicieron recordar un momento muy triste. Y lloré tanto, quizá como ni siquiera lloré en el momento que lo viví. Ahí me di cuenta de que esa herida no había sanado. Así que lloré y oré y entregué ese dolor al Señor. ¿Te ha pasado? Salmos 34, 18 dice, El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Puedes decir conmigo? Señor, sana mi corazón. Una vez más, Señor, sana mi corazón. Yo soy tu amiga Vanessa y esta es la chispa de ánimo del día. Gracias, amiga, por esa chispa de ánimo de este día. Digámoslo una vez más juntos, Anthony. Señor, sana mi corazón. Creo que sí. Como lo había dicho, tenemos que decírselo al Señor. Tal vez no una vez al año. A veces diariamente. Diariamente, que sería la mejor recomendación que yo le pudiera dar a alguien que es nuevo en el Señor. O aún, varios de nosotros que hemos estado en el Señor. Dile, Señor, sana mi corazón. Cosas pasan y el enemigo quiere destruir todo lo bueno que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Estás escuchando Entre Amigos. Aquí en Radio Nueva Vida. Vamos a ir directamente al verso del día, Anthony. Se trata de Lucas, capítulo 1, verso 37. Lucas, capítulo 1, verso 37. Y mientras lo buscas en tu Biblia física o digital, te queremos recordar de la pregunta del día que tenemos en nuestra página de Facebook de Entre Amigos RNV. Sí, la pregunta es, si pudieras vacacionar en cualquier lugar que nunca has visto, ¿qué lugar te gustaría vacacionar y por qué? ¿Y tú habías dicho cuál, Anthony? Yo había dicho Las Bahamas. Las Bahamas, wow. Yo creo que varias personas han compartido fotos de esos lugares y son muy bonitos. Pero también algo que no mencioné, que en verdad quiero ir ahí, es a Europa. Sí. Ya. Ya, como no. Y tantos, está tan chiquito, bueno, no chiquito, pero puedes ver tanto en muy poco tiempo que sería muy buena idea. Ya, son tantos países ahí juntos a cada uno que, sí, quiero hacer como lo que le dicen en inglés, un Euro Tour. Uh, sí, un tour de Europa. Muy bien. Bueno, gracias por compartir, Anthony. Vamos a ir entonces ahora a Lucas, capítulo 1, verso 37. Dice así. Para Dios, no hay nada imposible. Ahí está la respuesta a tu tour de Europa. Ahí está. Vamos entonces en inglés. Luke, chapter 1, verse 37 says, For nothing will be impossible with God. Nada. No hay nada imposible para Dios. Si está en tu corazón, si es algo bueno, si es algo para glorificar su nombre, el Señor lo va a hacer, especialmente cuando esperamos en papeles de inmigración, en un matrimonio, a la familia. El Señor lo puede hacer todo. Pero si no llega ese tiempo, sigue esperando, si le dan, diciéndole gracias, Señor, y reconociendo que Él sabe el propósito, el sí y el no. Y tenemos que entregárselo completamente al Señor, porque a veces dejamos que la preocupación o la ansiedad llegue a nuestros corazones porque algo no ha pasado. Y hasta esa ansiedad puede ser un patrón destructivo, algo que nos ha llegado. Pero generacionalmente, a lo mejor tu mamá también tenía ansiedad o tu abuelo tenía ansiedad y eso se ha pasado. Así que eso tenemos que sanarlo y sacarlo. Ánimo, no estás solo, estás entre amigos. Aquí en Radio Nueva Vida. Anthony, vamos a ir directamente al grupo de Facebook, Entre Amigos, RNB, donde tenemos ahí una pregunta para nuestros amigos. La pregunta es, si pudieras vacacionar en cualquier lugar que nunca has visitado, ¿qué lugar te gustaría vacacionar y por qué? Bueno, tú habías dicho que ya Israel está de tu lista cruzada. Ya, sí, y quiero regresar, pero aquí es, dice, a donde no he ido. A donde no has ido. Así que vamos a ver qué nos dice nuestra amiga Silvia, la chica Tex-Mex, que nos escucha. Ahora también a través de la 91.1 FM en Los Ángeles. ¿Qué nos dice nuestra amiga? Ella dice, posiblemente Singapore. Por lo que he visto, es un lugar muy moderno y hermoso, aunque también me gustaría conocer Israel. Por su historia tan fantástica y estar en la ciudad donde estuvo nuestro Señor y Salvador. Y sí puedo decir que Singapore es un lugar hermoso. También nuestro, un tal Armando de Nueva Vida. Ya regresó, regresó de las pupusas. O sea, quién sabe si trajo las pupusas, pero él dice que le gustaría en un cruz a Alaska. Norma Marín nos dice, si pudiera vacacionar, sería en la Tierra Santa, porque siempre he tenido ganas de ir y ver y visitar el Monte de los Olivos. Qué bonito. Me gusta mucho eso. Pero sí sería uno de los lugares que está en mi lista de poder ver algún día, que el Señor lo provea. Creo que varios de nosotros seríamos deseados de ver ese lugar. Lo que puedo decir es como, leemos la Biblia, vemos toda la geografía, pero estar ahí cambia cómo es que lees la Biblia después de eso. Sabes que mi esposo fue y dice, hay algo de ese lugar. En cuanto pises en esa tierra lo sientes. Dice, hasta se te enchina la piel de solo pensar, saber la historia. Y dice, se sintió una presencia. Él fue a la pared también allí y pudo orar y todo. Y es que dice, fue algo tan increíble. Es algo espiritual, no se puede, pensamos por qué es que hay tanto conflicto en Israel cuando es el único lugar, el único área del Medio Oriente donde no hay aceite. Eso quiere decir que es porque hay algo espiritual. El Señor ha marcado esta tierra y por eso es que hay conflicto, pero por eso tenemos que orar por Israel. Orar por Israel, orar por todo el mundo para que todos podamos llegar a esa salvación en Cristo Jesús. Y si tú, querido amiga, amigo, has estado pensando que necesita tu familia también al Señor, te invitamos a que los pongas en oración.